¿Tienes algo que te interesa? Consiste sin armadura No podemos utilizar ninguna armadura Ni ninguna pieza suya Pero si podemos utilizar Ciguas, mantos, objetos como trampas Pero no bolas tranquilizantes Porque no es tan meritoso cazarlo Como, o sea, capturarlo como abatirlo Y bueno gente, esto sería todo Si os interesa participar en el reto Pues os esperamos en el directo Aquí os dejamos con la cacería sin armadura de Odogaron Pues hala Vale, pues vamos allá 1 Odogaron En el gigante es otro que tiene esa clase de combo ya Pero en el gigante no lo contamos porque ya lo hemos hecho A mi no me importaría volver a hacerlo Nada, pues un curtido Ahora vamos a buscarlo Me voy a llevar las cápsulas boñiga Por si acaso se pone otro pesado Porque está aquí el Cici, creo Sí Aunque bueno, el Cici tampoco es que sea un problema Ahora nos aturde Sí Eso sí, pero bueno Madre mía, y el Jota se va al peligro solo Vale Vale, está aturdiendo Uff Se le ha tirado justo Vale, Cici, Yaku se va Y Odogaron también Sí, Odogaron va a la zona de abajo Del campamento 12 Vale, pues yo voy a tener preparado el potenciador de afinidad Así que pones la trampa Y cuando esté puesta Le pongo el potenciador y hacemos más daño Vale, pues trampa puesta Vale, y ahora que venga Mato temporal Ahí está Y ahora Vale, ya se acabó el efecto Pongo trampa de escollo Sí Y deja de rugir Vale, partes rotas Dentro de cada vez el potenciador ha venido bien, ¿eh? Sí Porque esto es un daño extra de críticos Vale, retroceder que viene la trampa Vale, voy a ponerle la trampa yo Iba a decir ¿Es posible que le hagamos un perfect? Ya no Eh, no Es muy jodido eso No, no, es que estábamos a punto del perfect Lo único que me ha dado a mí Vale, se va Ay, yo he puesto la trampa, tío Eh, los grimalki nos están ayudando Perfecto Nos ayudan al reto, chicos Hasta los gatos nos ayudan, tío ¿Qué lo había montado para...? Ha batido Ya, ya puedes dejar de pegar, ¿eh? Ya, ya, es que tenía que disfrutarlo Manto temporal agotado, justo Ya está listo Hostia, ¿cómo ha sido el combo que le hemos metido? Eh, no lo sé, pero... Ha sido una brutalidad Cuatro tampas, ¿no? Seguidas Cuatro Cinco con la tuya Sí, pero se ha quedado ahí Hostia, es que qué bueno, tío Muy buenas, chicos Uno de Ogaron sin armadura ¿Quién lo diría, eh? Dice mi amor, el gigante Es de los monstruos que más he cazado Hombre, para mejorar el reto Se puede hacer en el gigante curtido Venga, con un par Ya, pero vamos a hacerlo por lista No, por eso, cuando llegue Lo hacemos curtido Dice mi amor, ¿eh? A ver